¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta en nuestra que se centramos en lo que es Blooms TD Battles. Ese rato eché 3 partidas. Perdí una... Perdón, gané una y perdí dos. La última fue algo tonta. Algo ridícula, por así decirlo, porque me confié. Alardé mucho de mis estrategias y... Todo... Es igual, carajo. Bueno, vamos a darle en Quick Play. Ya saben que estos modos en el Battle Arenas Te metes a apostar medallones ahí si ya apuestas Y si ganas pues te llevas dobles Y si pierdes pues... Algo estos medallones. En Assault Mode, Assault Mode nada más es entrar y no apuestas nada. O sea, si ganas, bien. Y no, pues nada. En Defensive Mode, ya saben, ahí sí vamos a apostar. Pero ahí es un poco más challenge. Ahí tienes que incrementar tu dinerito para poder mejorar tus torres más rápido Y tener una oportunidad así de... Tener una pequeña pelea más ética con tus contiendientes. Pero bueno, vamos a Assault Mode. Ahorita se me frisó el juego. No sé por qué se quedó así. Yo creo que le dieron la batalla al señor Porque pues yo lo único que tuve que cerrar es el juego. Ahí se me quedó en este instante. Ok, voy a agarrar este. Voy a agarrar al aprendiz. Voy a agarrar... Uh, uh, uh. Este señor. Este barquito. A ver qué tal me va. Porque este mapa no se me da muy bien. Pero ya estamos aquí, así que vamos a hacerlo. Ah, es que no me acuerdo cómo va esto. Ok, la verdad es que no me acuerdo este mapa. Es que este mapa... Creo que sí la regué. Vamos a asegurar rápido aquí. Esta parte de acá abajo puedo asegurar con una torre. Por esa parte está bien, pero... El aprendiz aquí no... No sé si me va a ayudar bastante. Acá abajo está bien el monito este. El monito normal. El... Oh, maldición. Era lo que no quería hacer. O sea... Era lo que no quería hacer. Ahorita ya me pasó varios globos. Yo lo que quería es mejorar este. Pero no voy a poder ahora porque... Sí me va a lavaliar este señor. No, no puede. No puede, no puede, no puede. O sea, no puede. No. No, eso... No, no voy a perder. Voy a perder de una forma... No, no, no tengo estrategia. Aquí no, no, no. No sé qué ser. O sea... Él está cubriendo bien ahí. Y es que él se conoce el mapa. Ya hace bastante tiempo que no juego también. O sea, no es pretexto. Pero, o sea, no debí escoger estos... Estas torres. Estos, estos, estos... Son mi... Mi carta fuerte era el mago. Ahora voy a llevar así. Voy perdiendo. Este... Este señor si quiere me... Ahorita me avienta globos y yo creo me... Son mil... Ahí va ya. Este es el un poquito más, este... Más achetado que puede llevar el mago aquí. Porque ya está un poco más fuerte. Pero aún así tengo muy... Muy, muy baja este... Defensa. Necesito... Ahora son 400. Para 3,600 es bastante. No sé si lo voy a lograr. Vamos, vamos, por favor. Extra target. No, no, no voy a poder. Él está bien tranquilo. Él está quitado de la pena. Si yo llego a llevar a... A mi... A mi aprendiz de mago al... 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 Al dentro del dragón. Me voy a poder hacerle... Voy a poner darle frente. Pero ahorita así como estoy no puedo. Si él me echa globos ahorita créanme que estoy frito. También el monito de la catapulta ahí me puede este... Llevándolo al máximo nivel que puedo llevar ahorita... Ahí entra el torneo. Vamos, vamos. Ya casi, ya casi. Es que el aprendiz me puede... Me puede ayudar bastante. Vamos, vamos, vamos. Pero ahí no está... No está en una posición donde le puedo reparar todos los globos. Créanme que ahorita mis torres están defendiendo a... A más no poder. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Uf. Uf, uf, uf. Ok. Déjenme ver. Porque él ahorita está vulnerable. Lo voy a... Pero no pongo nada. Él ahorita no va a poder con los globos metálicos. Estoy seguro con esto. Voy seguro que no va a poder con los globos metálicos. Uf, aquí es donde me perdí hace rato. Por estar esperando que salieran aquí los malditos globos... O sea, pelines. Dije, no, por favor, te van a salir. Pero no lo tienes que... Tienes que mover esto hacia arriba para que salga... Para que veas que ahí están. Ahí están los globos metálicos. ¿Qué reperles los metálicos? Es el monito no sé qué. Yo creo que si le mando ese pelín sí le puedo ganar. Creo. Él ya no puede subir sus... Ya no puede subir, este, sus... Voy a espérame, voy a espérame. Ya, ya se están pasando. ¿Qué no se le pasaron? ¿Por qué no se nos contaron? Él va a tener problemas con los metálicos, yo sé. Yo ahorita mi... Mi aprendiz está... Está dando lo mejor que puede. Lo vamos a mandar todos. Vamos, vamos, vamos. Dentro, dentro, dentro. Se fueron, se fueron, se fueron, se fue, 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 señores. Se metió, se metió. Hasta la casa, señores. Muy bien. Una estrategia... Más o menos buena. Ese es un error. Recomendación. Lleven una torre que repela o sea fuerte en los... En los globos metálicos y los cerámicos. Porque si no los llevan, los hacen papilla. Me gustaría ver, me gustaría que vea repeticiones. Pero bueno, este... Ahí lo vamos a dejar. Espero que les haya agradado este pequeño gameplay de... Voy a traer más porque tengo... Me gusta. O sea, este juego me gusta. Y vamos a traer una pequeña sorpresita ahí de... Otro juego de... Ah, o de Clash of Clans se me olvidó también. Vamos a traer más. Pero pues, poco a poquito, ¿ok? Estos son videos cortos. Son videos rápidos. O sea, bueno, que también disfrutamos. Y vamos a traer mucha variedad. ¿Ok? Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye.